Americanino presenta Surco en Rock and Pop En mi casa sonaba mucho rock, rock anglo, por decirlo de alguna manera, mucho Dylan, Pink Floyd No sé, de todo, de Who, y por ahí me fue marcando, entrando, marcando como un tipo de camino Americanino está presentando Surco en Rock and Pop Hoy el vocalista de la banda nacional de Ganyas, Samuel Maquieira Esta es mi primera banda que tenía en el colegio, se llamaba Yusolis Esta es una grabación del año 94, nunca grabamos nada En realidad, oficialmente, es una grabación en el Vipro, que hicimos como una tarea de un amigo Y es como el único que había registrado, más o menos, decente de Yusolis He tenido siempre la misma que era la de mi viejo y todavía apaña ni un problema Tecnics vieja, la he tenido toda la vida, jamás la he cambiado Esta weá no la veía nunca más, difícil, single de Some Garden Eso es un arte de disco, bueno Back on the Jewish Me encanta este disco suécio, realmente es un chacal, no tiene ni, no dice nada, che Muy artesanal Americanino presentó Surco en Rock and Pop